Dejar tu huella por la paz es el nombre que este año llevará a la 17ª Cumbre Mundial del Premio Nobel de la Paz, que tendrá como sede Mérida, Yucatán. Ekaterina Zagladina, presidenta del Secretariado Permanente de la Cumbre Mundial, comentó que el evento tiene como objetivo principal promover una plataforma para la paz. Con la ronda de tiempo incluimos muchos membres de la sociedad civil, los niños, el sector público y el privado. Y en el momento en el evento es más extensivo y incluye muchas actividades alrededor del summit. La presidenta del Secretariado Permanente de la Cumbre Mundial manifestó su beneplácito de que el evento se lleve a cabo en México. La República de la Cumbre Mundial se lleve a cabo en México. La República de la Cumbre Mundial sabemos que hay muchos problemas del mundo del mundo. Y no es algo innecesivo que también México tenga problemas. Y los Nobel Laureates, siendo muy activos en el campo de paz, que, por supuesto, están intentando llevar el valor a la sociedad con su experiencia, con su conocimiento. Pero también pensamos de traer buenos ejemplos de México, y es el Estado de Yucatán, que ha logrado una gran cooperación entre el gobierno y los ciudadanos, para crear la coexistencia de la gente. Así que pensamos que México es una reunión muy importante para, por un lado, y abordar los problemas más críticos, pero también para traer buenas noticias. Por su parte, Michelle Friedman Hirsch, secretaria de Fomento Turístico de Yucatán, comentó que Mérida es un referente de la paz y la buena voluntad. El mensaje que estamos lanzando es un mensaje de esperanza, un mensaje de inspiración, con respecto a que sí se puede dialogar sobre la paz desde un sitio que es referente en buenas prácticas y en paz. Hasta el momento se tiene confirmada la presencia del expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos, Lech Gualesa, de Polonia, y Rigoberta Menchú, de Guatemala. El evento se llevará a cabo del 19 al 22 de septiembre en Mérida, Yucatán. Con información de Araceli Rivera e imágenes de Raúl Monroy, Notimex. Los Tело yiembros. Los Tilot.